La pronta puesta en marcha del metrobús que cubrirá la ruta Cancún-Tulum no representa ninguna competencia para el Tren Maya, afirmó el presidente del Consejo de Administración de Turicún, Vicente Noya. ¿No sería una competencia para la proyección, por ejemplo, del Tren Maya que le plantearon? No, no, no. ¿Sería un servicio adicional? Yo creo que el tren tiene su espacio y bueno, para distancias más largas que un autobús, ¿no? ¿Qué precio tendría más o menos? ¿Tiene un estimado del costo del vuelo? Actualmente no, actualmente no, pero ahí sí tenemos una ventaja, la tarifa está libre, ¿no? Y esa es la idea. Aclaró que ya cuenta con los permisos federales porque no requiere de los municipales, pero no iniciarán operaciones en diciembre próximo, como anunciaron a través de un comunicado de prensa. Explicó que cada unidad tendrá un costo estimado en 7 millones de pesos y cada transportista aporta en función de las participaciones que posee. En ese tema, el presidente municipal, Remberto Estrada, aclaró que ellos no tienen ninguna solicitud para la operación del metrobús. No tenemos registrado ninguna solicitud de permiso. Han habido, como este, proyectos para mejorar la movilidad. Se ha hablado del metrobús, de teleférico, transporte marítimo, en fin, una serie de cosas que se han venido platicando, pero no hay ningún permiso, no hay ninguna definición al respecto. El pretendido metrobús cubrirá parte de la primera etapa del Tren Maya, pues igual comprendería el tramo Cancún-Tulum, pasando por el aeropuerto.